La edil socialista María García ha mostrado esta mañana públicamente su malestar ante la actitud del equipo de gobierno y en concreto de la concejala Sofía Álvarez ante la participación de su grupo en los temas turísticos de la ciudad. Así, García ha afirmado que, una vez más, el equipo de gobierno les deja fuera en el reglamento del Consejo Sectorial de Turismo que se aprobó en la pasada Junta de Gobierno Local y que establece que el PSOE podrá estar con voz pero sin voto. La edil ha expuesto que su grupo sí ha actuado de forma responsable con los temas de interés para la ciudad y en ningún caso han intentado bloquear acciones del equipo de gobierno como sí, asegura, lo hicieron los concejales populares en la pasada legislatura. Según García, prueba de ello es que, a pesar de no estar en la Comisión de Declaración de Interés Turístico Nacional de las Fiestas de Moros y Cristianos, su grupo hizo una batería de propuestas que para nada se ha tenido en cuenta. La socialista también denuncia que no han dado respuesta a la propuesta de reconsiderar la integración del PSOE en dicha comisión, cuando en la reunión del pasado mes de junio de la mencionada comisión sí se integró nuevos miembros de diferentes sectores. Este grupo municipal socialista nos sentimos ninguneados por el equipo de gobierno. Como saben, en la pasada Junta de Gobierno Local celebrada esta semana, se aprobó el reglamento del Consejo Sectorial de Turismo en el que, pues una vez más, nos vamos a quedar fuera. El grupo municipal socialista va a estar con voz, pero sin voto. Y yo, pues la única razón que entiendo que puede ser que hayan decidido actuar de esta forma es que piensan que van a ser o que vamos a ser como ellos, intentar boicotear o desprestigiar su trabajo. Y nada más lejos de la realidad. Yo creo que este grupo municipal ha demostrado en el tiempo que llevamos, pleno tras pleno, que siempre que han sido propuestas buenas, beneficiosas para la ciudad de Orihuela, hemos estado apoyando ese tipo de acciones por parte del equipo de gobierno. Es más, en el caso de que a veces se han constituido comisiones o mesas de trabajo en la que no se nos ha, digamos, invitado a participar, también hemos hecho propuestas beneficiosas o que creíamos que podían interesar y ser buenas para el cometido de las mismas. La Edil también ha valorado la situación actual del expediente para la Declaración de Interés Turístico Nacional de los Moros y Cristianos y opina que se encuentra estancado porque faltan muchos factores a tener en cuenta. De esta manera, la socialista ha dicho que, si bien se han hecho varias actuaciones para la difusión en medios a través de la prensa nacional, no entiende el motivo por los que, de siete periodistas invitados por el Ayuntamiento, todavía falten cuatro que no han enviado sus reseñas o publicaciones sobre las fiestas de Moros y Cristianos, cuando ya han pasado dos meses desde la celebración de las mismas. Asimismo, no entiende cómo no se han utilizado las distintas cuentas de redes sociales de la Concejalía de Turismo para dar mayor difusión a nivel nacional de los eventos y acontecimientos propios de las fiestas. Además, García propone que, al igual que se han invitado a periodistas, se podía haber invitado a blogueros y blogueras del sector turístico para hacer publicaciones con difusión nacional para incluirlas en el expediente. Se han hecho publicaciones a nivel nacional, MUPIs en estaciones de Renfe y de vías de comunicación en España, programas de radio, libros y guías sobre la figura de la Armengola, un press trip con invitaciones a periodistas de los que algunos, que todavía me sorprende, que no se hayan publicado o escrito sobre las fiestas en sus medios. Yo creo que cuando tú invitas a una serie de periodistas que tienen responsabilidad en medios a nivel nacional, como puede ser, que los invites en julio y que todavía no te hayan remitido el artículo, la publicación, la reseña que hayan hecho en sus medios a nivel nacional. En cuanto a la participación de la Asociación de Fiestas Santas, Justa y Rufina con respecto al expediente, García expone que, a día de hoy, no se sabe la aportación que ésta va a hacer para impulsar la declaración. Y le sorprende que, con la importancia que tiene la participación de comparsas o el disponer de un museo propio de las fiestas, el expediente no contenga nada en este sentido. Otra parte que también me sorprende es que ahora mismo se tiene en cuenta, según la orden que regula, como digo, el expediente o para conseguir la declaración de interés turístico nacional, se tiene en cuenta la participación ciudadana y muy en cuenta si existen asociaciones, peñas o agrupaciones que respalden y que participen dentro de las fiestas. Como saben, tenemos una asociación de fiestas, de moros y cristianos, que la integran todas aquellas comparsas. Entonces, según nos dice la orden, este hecho se verificará a través de estatutos, autorizaciones u otros documentos acreditativos de la Constitución y funcionamiento de las citadas agrupaciones, de los que se aportará una copia compulsada junto con la solicitud de declaración de fiestas de interés turístico nacional o internacional. Es decir, que se tienen en cuenta todas aquellas agrupaciones, peñas o comparsas que existan y que apoyen o participen dentro de las fiestas de moros y cristianos. Pues bien, el expediente todavía, no sé si en un futuro lo van a tener contemplado, no está o no existe cuál es la aportación por parte de la asociación de fiestas que se va a hacer, ni siquiera tampoco por parte de las comparsas.